El Richard Mele El Richard Mele Me esperaban esta vuelta De quien se reveló El romántico está suelto Ninguno se lo espero Habrán paso reverencia Llegó quien lo superó El más cabrón que le ha metido En toda esta vuelta He sido yo Dimeo su mala mía Si te descojo en el beat La versión más hijeputa En la que salió Aquí en los canales Lanchas y carros Con mi versión en repeat Revelado puesto para el problema La mía Sound that's it Los míos se montan Aquí también se baja Si tú te me pegas El veloz se te baja Te ponemos a dieta aquí Sin un salvaje Si te pones bruto Enterado y sin caja Sin cuchicadena Tampoco Versace Sabemos los tuyos Tareflotecachi Andamos con caca Y saludos pa' Hachi Estamos financiados Tenemos los cachis Y si me romcan Le envío a los míos Que se montan Estamos chillin' Y sin perce En tu canto Van a meterse Yeah